¡Es el peor arma del mundo! ¡Eh que yo! ¡Están parados! ¡Le apunto a la cabeza! Da igual, da igual, se lo pasa por el ferro la p***, eh Bienvenidos a Skin Club, compañeros Página de apertura de cajas, donde vas a poder Abrir cientos de cajas con distintas Skins, consiga alguna de las skins favoritas Y upgradeala por la skin De tus sueños, y con solo un click Mándatela a tu inventario de Steam Y, por supuesto, disfrútala Dentro del juego, no olvides depositar Dinero utilizando el link que tenéis en la descripción Ya que te dan 15% de bonos Además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skins geniales Para todos. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Poker, tu youtuber de confianza El día de hoy vengo a contaros Una breve historia antes de comenzar con este vídeo Hace muchísimo tiempo conocí Uno de esos nuevos influencers El cual me dijo que tenía una gran Idea para sorprender a todos Sus seguidores. Este chaval Subía Counter Strike y era conocido Con el nombre de Poker988TV Que al paso del tiempo se dio cuenta De que su nombre era literalmente horrible Y se lo habría cambiado perfectamente Por algo como Elber Galarga Bueno, pues este dichoso Influencer, streamer, youtuber Sexy y atractivo personaje público Tuvo una gran idea para sorprender A todos sus seguidores dentro de Counter Strike Todo el mundo sabía que su nivel de juego Era bestial, todo el mundo sabía Que era prácticamente un robot A la hora de matar al enemigo Todo el mundo le acosaba de hacks Todo el mundo pensaba que era un chetado Todo el mundo pensaba incluso que era Un pro player Metido en el cuerpo De un sexy y atractivo youtuber Eso soy yo, sí Bueno, la conclusión de esta historia Es que hace un tiempo Quise subir a Global Y me compré Este puto arma Para jugar contra Global Con el arma más difícil de Counter Strike Reventarlo si subiera Global Pues bien No ha sido posible Subida a Global Jugando con Deagle Y mierdas varias ¿Qué pasa? Que hoy me meto a mi inventario Y digo Hostia, si yo me compré esto Para grabarles un vídeo De subiendo a Global con ella Y hoy Hoy Hoy, tío Hoy Justo hoy, tío Justo hoy Me doy cuenta de que en 5 contra 5 Soy un puto globo Y en 2 contra 2 Soy otro puto globo O sea Siendo honesto Tengo absolutamente todo lo que necesito En Counter Strike Global en 5 contra 5 Global en 2 contra 2 Expulso a hacker Puteo a hacker Baneo a hacker ¿Qué más se puede pedir? Abro cajas Hago un grade Lo tengo todo para mí Si es que soy un partidazo Hoy vamos a ver si estos iconos Que estáis viendo en pantalla Tan enormes Y descomunales Realmente Son merecidos Hoy vamos a probar a jugar Una partida Con el revolvo Me lo pillé De verdad Recién fabricado con Statra Para subir a Global Fue imposible Hoy vamos a ver si me lo merezco ¿Me merezco el Global? Saldremos de dudas El problema de este arma Es que tú le das un tiro Y le haces 71 de daño Es decir Se queda un tiro Y como le cuesta tanto Volver a disparar Habitualmente O te los quitan O te matan Es imposible O sea Creo que me he venido arriba Ganar un deadmatch con esto Cuando la peña está jugando Con AKS Con AVPs Y con vainas varias O sea Para disparar hay que hacer esto Disparo Todo eso Con el secundario puedes disparar Pero las balas se van a cuenca Susto Comienza la partida Hay peña Hay peña Y me gusta que haya gente Vale Nadie por aquí Vamos a pillar ese punto Que nos viene bien Para ser los primeros Igual es la única vez Que somos los primeros en la partida Bien Vamos a pillar una zona Hostia Es que es lo que os digo Tío O sea Le vas a hacer Dos veces tú Cabrón Ven 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 No me estés esperando Eres una mierda Lo utre Te lo juro Bien Primera kill Mirad lo que me cuesta Matar a un bot O sea Por mucho que apuntes Bien Y estés parando A veces la bala falla Madre mía Hostia Me puedo curar Llevo tres Racha de tres Posiblemente la mejor racha Que vayamos a ver en la historia Venga Un racha de cinco Me jodiste la racha Guacho Oh Torta Vale Bien Vamos bien Voy el primero 7-0-5 Claro O sea El palmar Vamos ¿Qué haces? Oh Vamos Los prefire es lo que nos van a dar Kills Oh Me estoy viniendo arriba Me estoy viniendo arriba Estoy como un guargo ahora mismo O sea que vengan Que vengan por favor Siete Hostia Que horrible Hostia Como te los quitan en la cara Chaval Vamos Lleva un tiro No tengo balas Es malísimo Buenísimo Me cubro Nada Cero Dos corta Saca la bestia Dos por uno Dos por uno Ciento setenta Puntos Hostia Lo que había allí Corta No llego Ni de coña Bueno Estáis viendo el rollo ¿No? O sea Por mucho que vayamos matando Hemos tenido una coña De que hemos pillado varios juntos Pero ya os digo que esto No creo que sea Ni mucho menos Lo habitual Vale Iba a tocar Vamos Tengo uno aquí abajo Mira eso Mira que cosa Dos más ahí Tenía la cura Y tenía de todo Wow Oh Con click derecho Pozo Otro que nos aparece Uno al fondo Es horrible Es putamente horrible Es desquiciante Mira esto Mira eso Al pecho Al pecho Es que ni me corto O sea Parado completamente al pecho Fallando las balas Desde lejos ¿Qué te pasa, revólver? Lo único que me vale Son Estas distancias Pero claro Y que me fallen balas Ah ya me han quitado el primer puesto Ya estamos en las 7 O sea Recuperar esto va a estar jodido Voy cargando No me ha dado ni tiempo Bro Es que te lo has marcado 20 y 13 Y hay un cabrón 24 Bien Asistencia Creo que no nos cuenta Le he dado mocha No ha sido mía Uno corta Uno corta Ha muerto Mi colega Es una mierda de arma Tío Es una mierda de arma Mirad que hay meo Hombre Mocha Mocha al pecho Y porque se ha agachado Gracias Sight Uff Tocado ¿No? 55 Le doy Hostia Corta Alá Nunca me ha dejado en el buen spawn Nunca Never Bah Es malísimo Como tú Bah Una bala One bullet Me la juega el headshot Es que bueno Si fallas el headshot Luego recarga Échale huevos a la vida Y recarga Tío me van ganando Me van ganando Es literalmente imposible Es que No es lógico Voy pletórico Eufórico Y segundo Que es lo malo Lleva tiro Me llevo la asistencia Uno larga Uno larga amigos Bien Aquí tenemos uno Me voy por eso Me podría curar Va con scout Voy a me curo Oh Buenísimo Llevo un tiro ¿Por qué te escondes tanto tío? Llevo un puto revólver Venga No puedo más No puedo más No puedo más Tiene que haber otro Es el peor arma del mundo Es que yo Están parados Le apunto a la cabeza Da igual Da igual Se lo pasa por el forro La p*** Se lo pasa por el forro De los huevos Tiene que aparecer alguien aquí Mira que Te lo prometo Que me lo estoy Currando A más No poder Una kill más Me humillo Me vienen hasta a cuchillo Y no me puedo ni defender Voy a llegar a 50 kills Con esto tío Sería un orgullo Una satisfacción Te has jodido Es jodido Probar el reto Palmao 27 veces tú Dos larga Es que encima tío Yo sé por qué le llevan El arma más jodida Le daba a los dos O sea Media daño Venga Si está parado A medio metro Pues Ni de coña Le doy al Daya Ni harto de vino Ni drogadísimo 44 Es que es Literalmente imposible Hacerse 50 bajas Bravo bro Asistencia Ojo Ojo prefire Ojo prefire No hay nadie Recargamos la bestia Vale medio Mira que cosa Mira que cosa Es que le Cuesta disparar mucho Bueno a ver Chavales Primera partida 46 4 33 Me la he jugado A jugar una segunda Hay que hacerse 50 bajas No se ve bien Es muy jodido O sea Ya quedar primero Depende de la gente que haya Pero yo si me hago 50 petardos Soy la persona más feliz del mundo Chavales Vamos a por 50 kills O quedar primeros Os digo que es chungo No Lo siguiente Unos momentos después Me puedo llegar a desquiciar muchísimo Nada Chavamos Chavamos Chavales O sea He hecho un race kit Es literalmente imposible ganar con esto Si alguno lo consigue Y si lo subís a youtube Mandadmelo por alguna Por algún sitio Necesito ver Como se gana una partida con esto Es lo que he dicho En la partida Quizá dependa De que no te meta Con gente buena Pero escucharme O sea Esto ya no depende De que seas bueno o malo Es que depende la suerte El tío para En cuenca Tú le apuntas bien Y no le dan No le dan Revolvo Última partida con esto Prometido y jurado Chavales Espero que os haya molado un montón el vídeo De verdad Arma para Desquiciarte Para Es que no vale ni para calentar Es que es lo peor Del juego Cuando yo subí una partida Solo a Deagle Y otra partida con solo scout Diciendo las dos armas más difíciles Hubo mucha gente que me dijo Que equivocado estás Hasta que no te juegues Una partida completa Con el revólver No sabrás lo que es jodido Jodido o no 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 es jodido Es desquiciante Like favorito Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!